Miembros del Buró Provincial del Partido Reinaldo García Zapata, Presidente de la Asamblea Nacional y miembro del Comité Central del Partido Luis Manuel Castanedo Smith, Secretario General de la CTC Provincial Otros dirigentes de las organizaciones políticas y de masas de la provincia Funcionarios del Comité Central, Miembros del Secretariado de la CTC Nacional Y Secretarios Generales de los Sindicatos Nacionales Están también presentes, Primero Secretario de los Municipios Con sus Secretarios de la CTC a nivel de municipios y Presidentes de Gobierno Y el resto de la representación de todos los trabajadores de la capital Como ya les decía